Oigan chiquillos, hoy estuvo increíble, el que no vino al metro vaquedano se perdió las impresionantes canciones del Capitán Memo. ¿Cómo estuvo camarita? Bueno, ¿no? Sí, increíble. Oye, cantamos la pequeña Lulu, Capitán Futuro y la gente lo seguía pidiendo. A mí me llamó mucho la atención que incluso las señoras pedían también Candy que es del Capitán Memo pero no la canta él y me tocó cantarla a mí. Yo no canto nada pero me tocó cantarla a mí. Oye, y los cosplayers también que se lucieron el día de hoy están de tempranito, por supuesto, disfrutando. Mira, por ejemplo, Cruel, que está ahí. Cruel, ven para acá. Ven, ven, ven. Oye, Cruel también que mira, yo no sé cómo ha aguantado porque ustedes saben que el metro hace calor. Imagínate debajo de esto. ¿Cómo está ahí, Cruel? Muerto calor. Muerto calor pero no se puede perder el glamour de Cruella. No, no se puede. Dime glamour. ¿Cómo es una cara de glamour? Para multifan, chiquillos. Oye, para mí, que nadie escuche, pero para mí el mejor, mejor, mejor cosplayer es Cipher. Yo lo amo con mi vida, es mi amor imposible. Gracias. Te amo, te amo, Cipher. Oye, nos vemos en Comic Con entonces. Sí, nos vemos en Comic Con sábado y domingo. Ahí nos vamos a estar divirtiendo todo y estoy preparando un cosplay nuevo. Así que ahí vamos a estar. ¿No nos puedes adelantar? Eso, adelantanos algo, algo. Es una película muy clásica de Tim Burton y está relacionada con los marcianos. No vamos a decir más, lo vamos a dejar para ustedes. Y junto a Cipher vamos a estar este fin de semana en Comic Con Chile. Así que amigos de Multifan, muchos saludos y ahí ya nos vemos. Que estén bien. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!